A esta hora las autoridades japonesas revisan las plantas nucleares en la región de Miyagi tras el fuerte sismo de 7,2 grados registrado hace pocas horas en esta parte del mundo. A pesar de la fortaleza del movimiento y su ubicación en las costas del norte del país, los expertos levantaron la alerta de tsunami que había sido efectiva durante varios minutos. El epicentro se registró en mar abierto a una profundidad de 60 kilómetros. Cabe recordar que hace 10 años un terremoto de 9 grados afectó Fukushima con un devastador tsunami y un accidente nuclear. Hasta el momento no se registran anomalías nucleares en la región. Noticia en desarrollo. Noticia en Brasil HimPMano No, 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 no. ihm énает el alimento dicha O sea primo, no, no, es un Heroian cayó No, emalon y enluce Eautista al lineage No, emalon de tampoco 데� arellos No, no, enrici No, en aide